Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un sábado más aquí al canal. Hoy, como habéis visto en la foto de portada, os voy a hablar de Gelac. Es de la marca CND, es un esmalte semipermanente. Espero sea muy interesante para vosotras el vídeo porque la verdad es muy interesante este producto. Acuérdate de suscribirte al canal si todavía no estás suscrito. Déjame en los comentarios, bueno más bien, déjame saber si conoces el producto, si no, si lo has utilizado. ¿Cuál ha sido realmente tu experiencia con el producto? Acuérdate de compartir el vídeo para que esta familia siga creciendo, para que sigamos aprendiendo los unos de los otros, que de eso se trata. Porque yo os tengo que decir que aprendo muchísimo de vosotros, aprendo muchísimo de los comentarios que me dejáis porque a veces me pedís cosas que digo, ay, aquí a México no han llegado, ay, ¿cómo hago para conseguirlo? Ay, esto no lo conocía, ay, tal, ay, cual. Bueno, que aprendo de vosotras, que quiero que lo sepáis, eh, que de eso se trata y que todos aprendamos, eh. Bueno, entonces, os dejo con el vídeo. Espero y sea interesante, como digo, y sobre todo lo más importante, que os guste. Bueno, primero os quiero comentar que Gelac o este esmalte semipermanente, ellos te dicen que te dura entre 15 y 21 días, cosa que no es cierto. Eso es un punto negativo entre comillas, obviamente, porque pues no es tan negativo. Después, una cosa muy buena que contiene este producto es que no contiene plomo. Al no contener plomo, no contiene células cancerígenas, no es la palabra correcta. Pero no es tóxico para nuestro organismo, con lo cual generalmente hay productos que contienen formaldehido y otros tienen acetonas y así. Que, por ejemplo, en la Unión Europea están prohibidos, ¿no? Digo, aquí estamos en México, es un producto americano y, bueno, pues aquí es un poco más versátil todo en general, ¿no? Y a lo mejor hay cosas que no son tan estrictos como en Europa, que digo también que en Europa se pasan, ahí también os digo. Pero bueno. Entonces, no contiene plomo, eso es muy buen punto a favor. No se lima la uña, eso también es un buen punto a favor. Esos serían los pros y los contras de utilizar Gelac en tu chalón. O, este, tú en tu casa. Una cosa muy buena que tiene el producto es que tiene colores que te mueres y brillan que, bueno, te iba a decir que te cagas, pero espectaculares. Porque queda más mono, ¿no? Así espectaculares, sí. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, antes de nada, quiero pediros una disculpa porque yo sé que vosotras y vosotros esperáis o os gustaría ver la visualización en sí de todo el proceso de Gelac. Pero, este, lamentablemente a la hora que yo estoy grabando mis vídeos, mis modelos están trabajando y no pueden venir. Entonces, prometo que para el siguiente vídeo, porque quiero hacer un, este, os quiero hablar de otra marca de IBD y os quiero hacer un versus de una marca y de otra. Entonces, espero y poder conseguir una modelo. Voy a intentar cambiar mi día de grabación para que, bueno, podamos, este, poner a prueba y podáis, y podáis vosotros ver la forma de aplicación. Entonces, necesitamos un empujador de cutícula, necesitamos el removedor de la marca de CND, necesitamos propiamente dicho la capa base de Gelac, necesitamos el color que tú quieras, necesitamos el Express 5 que sería el top coat, o sea, el finalizador, necesitamos alcohol isopropílico, el removedor creo que ya lo he dicho, ¿no? Sí, y también necesitamos obviamente, pues los algodones o las gasitas que tengas, que utilices y, este, un primer. Entonces, la, bueno, y la lámpara, claro, es que eso es súper importante, porque si no tiene la lámpara no tenemos nada. Entonces, la forma de preparación, empujamos cutícula, le damos forma a nuestra uña, deshidratamos con el remover, aplicamos el primer y aplicamos la capa base. Una capa súper delgadita, metemos el lámpara, 60 segundos sacamos, aplicamos el color que hayas elegido, súper delgadita la capa, porque si tú pones mucho color, mucho pigmento, lo que vas a hacer es que el color se va a arrugar. Entonces, no se seca bien y no te va a durar. Ya de por sí, sin limar, te dura menos, pues imagínate si además le aplicas mucho producto, ¿no? Entonces, aplicamos una capa, como digo, metemos el lámpara, 60 segundos sacamos, aplicamos la segunda capa. Hay algunos colores que necesitan hasta tres capas. Gelac, no. Generalmente sus colores son muy pigmentados, pero por ejemplo hay rosas que son un poco traslúcidos, que a la gente le gusta un poquito más de intensidad y así, pero bueno, con dos capas está perfecto. Después de la segunda capa, aplicaríamos el Express 5, meteríamos el lámpara, 60 segundos sacamos, para retirar esa capa pegajosa utilizaríamos obviamente una gasa con alcohol isopropílico y al 99% y retiramos esa capa pegajosa que vais a ver que mira, que brilla, que te mueres, la verdad. Aplicamos una gotita de aceite, se me olvidaba también, necesitamos un aceite de cutícula, de preferencia. Aplicamos una gotita y yo en mi caso, a mis clientas, después de aplicarles esa gotita, lo que hago es que les doy, les pongo un poquito de crema y les doy un masajito para que, hay algunas como vienen muy estresadas, generalmente son todas doctoras, gente de oficina, entonces sus manos las tienen en contacto, o sea, más bien, no paran con sus manos, entonces ellas se relajan ahí un poquito. Después con otra gasa, lo que hago es que les doy, les paso y el brillo vuelve a salir, porque cuando tú aplicas la crema se opaca un poquito, pero cuando ya le, como os digo, le dais así con el algodón, sale el brillo de gelac, bueno, del producto que estáis aplicando. Entonces, esa sería la aplicación correcta para tener un buen servicio de gelac. Como os digo, no te va a durar los 21 días, esa es la verdad, porque yo lo he probado y a mí en lo personal, o sea, yo sí limo, o sea, yo, ellos tienen una esponja y una lima de esas de, como de esponjita, y yo sí limo, os hablo de mis uñas, sí lo limo un poquito, aunque realmente como podéis ver, yo no las suelo traer pintadas, porque como utilizo muchísimo producto químico, tintes, aunque utilizo guantes y toda la cosa, pero se me secan muchísimo las uñas, entonces salta, entonces la verdad me da un poco de flojera, la verdad. Entonces, al no ser que tenga que ir a un evento o así, hay algunas veces que para grabar los vídeos me las esmalto, pero lo cierto es que como cambié mi día de grabación, por, obviamente, por logística, pues hay veces que ya cuando me voy a poner a grabar es que veo mis uñas y digo, ¡ay, tú me las he pintado! Pero bueno, me perdonáis, ¿no? No pasa nada. Bueno, hasta aquí el vídeo, espero os haya gustado, espero os haya servido. Como he dicho al principio del vídeo, déjame saber si conoces el producto, si lo has utilizado, si no, si sí, si te gusta, si no te gusta. Ah, por cierto, no es un producto barato, os lo voy a decir, creo, ¡ay, no me acuerdo del precio! Pero no es un producto barato, pero es un producto muy bueno. Entonces yo sí os lo recomiendo mucho porque, sobre todo como no contiene plomo, no es nada agresivo para nuestro organismo ni para nuestra uña, Entonces, es lo importante. Esos servicios van aquí en México desde los 250 pesos hasta los 500 pesos, que vendrían siendo desde unos, un aproximado, ¿eh? Desde unos 13, 15 euros hasta los 30, 40 euros, depende de la zona donde vayas, depende de donde te lo pongan. Si no, ya sabéis cómo es esto. Entonces, bueno, ahora sí, lo he dicho, espero os haya gustado el vídeo, os mando un beso muy fuerte, gracias por ver mis vídeos, a los nuevos suscriptores, gracias, gracias, muchas gracias de verdad, de corazón. Pues nada, lo he dicho, suscríbete al canal, comparte este vídeo para que la familia siga creciendo y nos vemos el próximo sábado, os mando un besazo.